Esta noche, antes de que salga mi conducta al monte, ven por mí a mi casa. Pero qué locura vas a hacer, la que nadie podrá impedir. Cien hombres batirán mañana al monte, que conozco a tu padre. Cien hombres batirán mañana al monte, que conozco a tu padre. Cien hombres batirán mañana al monte, que conozco a tu padre. Para siempre, no pienso en su amor. Porque no hay duda que me tiene cogida la trampa. Que no fuera usted al monte. No puede decidir tantos. Cuando yo, enamorada, solo una vez en la vida. Para siempre, no pienso en su amor.